Hola, soy Diana Sakoto de Mi Vida Natural y hoy vamos a ver cómo comenzamos a tomar jugos verdes. Hay gente que a veces yo les sigo en YouTube y oigo que ellos celebran sus aniversarios de cuando comenzaron este estilo de vida natural. Me parece maravilloso que hayan podido hacer de un día al otro. Ese no fue mi caso. A mí me costó mucho trabajo comenzar en esta vida natural y pues lo hice por cuestión de salud. Porque al principio no es fácil y lo más importante es que aprecien que ustedes están intentando, que están tratando y si un día no pueden hacer algo, si un día no pueden tomar un jugo, si un día comen algo que no deben, está bien. Porque somos humanos y a todos nos cuesta trabajo hacer cambios. Ok, lo que necesitamos es una manzana verde, medio pepinillo, medio limón y una y media o dos tazas de agua. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la manzana en pedacitos de acuerdo a, vamos a usar, esta vez no vamos a usar un extractor, vamos a usar una licuadora o batidora como le dicen en diferentes países. De acuerdo a lo potente que sea la licuadora, pues le cortamos en pedacitos. Esta licuadora es la Vitamix que es muy muy potente, solo le voy a cortar en cuatro pedazos, pero si su licuadora es de las licuadoras tradicionales le cortan como más pequeñitos para que no se atranquen, pueden cortar como así, no se va a atrancar. Este pepinillo es orgánico, entonces no vamos a, no le vamos a pelar, pero si no es un pepinillo orgánico sí les recomiendo que le peleen. Así mismo le hacemos pedacitos. Ahora, el limón. Se habla mucho de los beneficios de los, de la cáscara del limón porque tiene muchos aceites esenciales. A mí personalmente no me gusta el sabor de la cáscara del limón porque le hace como un poco amargo. Entonces lo que hago es le, medio pelo, ven que les deje unos pedacitos de cáscara para que le, para que tenga un pedacito de cáscara, pero no mucho. Pero eso va a depender, recuerdo, al gusto de cada uno. Le pongo el medio limón, dos tazas de agua. Pero bueno, lo que tienen que hacer es que tape los, los, los vegetales. Los jugos tradicionales, yo siempre digo que son 80% de vegetales y solo un 20% de fruta para darle un sabor. En este caso vamos a cambiar todas las reglas porque estamos asumiendo que nunca han tomado jugos verdes y que quieren comenzar en esto de tomar jugos verdes. Este es un jugo, digamos que para principiantes, solo con tres ingredientes. Le vamos a licuar y ver cómo nos queda. Ok, está listo. Ahora pueden probar y si ustedes ven que todavía no está a su gusto, que todavía piensan que es muy ácido, muy amargo, le pueden poner un medio banano. El banano es muy dulce y le va a ayudar a mejorar el sabor. O en último caso le pueden poner un poquito de miel. Yo siempre uso miel local, miel de abeja local o un poquitico de agave. Traten de no ponerle azúcar porque la idea de los jugos es acostumbrarnos al sabor natural. Eventualmente yo les aseguro que no van a necesitar azúcar ni van a necesitar ninguno de estos productos. El reto es que comiencen, que comiencen. Si ustedes comienzan a tomar un jugo en la mañana, yo les aseguro que eso les va a cambiar la vida y van a bajar de peso. Si es que este jugo es simplemente para una persona, pueden hacer la mitad de la receta o pueden poner, pueden guardarles en frascos de vidrio sellados herméticamente. Ahora no le dejen mucho, no le dejen mucho espacio, no le vayan a poner medio lleno porque entonces lo que le va a oxidar es el oxígeno que hay. Ahora si tienen, a mí me gustan mucho estos frascos pequeñitos porque es más fácil, uno se toma uno y se va o si ya están más acostumbrados, le toman el de dos vasos. Aquí está mi jugo. Ustedes pueden cambiar, modificar las recetas. Si no tienen manzana le pueden poner pera, le pueden poner algún otro vegetal, le pueden ponerle con zucchini en lugar de pepinillo. Lo que ustedes piensen que está bien y lo que ustedes tengan a la mano y siempre lo más importante es que ustedes se sientan cómodos haciendo un jugo y haciendo todos estos cambios en su vida que les van a beneficiar mucho. Aquí está el jugo listo. Si les gustó el video por favor denle un me gusta al video y síganme en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Chau.